y dice la lejana que la única tiernita soy yo dice cuando van a la margarina 7 más y agarre una pero también rica que dulcita rica la margarina no está entre dulce y ácida pero también rica más dulce que ácida para que vaya comprando a ese chileando por favor comprando a ese chileando el que vaya comprando vayase saliéndose de aquí por favor para que para que vaya comprando otro no hay cola hija yo voy a agarrar las otras 7 me voy a usted 4 5 6 y una más 7 porque va reúna 8 no pica como el de taco vaya con dos de mandarina gracias con dos de mandarina ya la agarre gracias no le gusta no le gusta gracias 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 bueno tenía una buena marina para no tan ricas diciendo gracias es 10 1 3 y 1 2 y 2 y y eso fruta pero son pues a sony pero pero cuando he visto que no pueden comer yo no sabía eso eso no es ognispero si son ognispero, si hija ognispero son pero los amarillos no tan buenos ahí son ognispero se pelan y se come lo dejo se vean como no, no, no se come dale chema no lo bote, tráguelo y esos son ognispero que rico y si me enveneno 1, 2, 3, 4 envenenados y usted no quiere probar el diablo bien atento cuando le dicen se pele y como lo dejo que rico camarón esta bien buena ahora me empieza a picar ya mire ya mire sale como de brujo de brujo de verano y que ricos están y salen como jocotes ya vean, da corta más un pedacito nomás gracias con miel ya provee, están ricos si están ricos y si nos envenenamos pero no sabía que esbronos nispero nispero monteba porque el nispero nispero es diferente está bueno por llevarse de acá o ella lo conoce como nis pero acá y otra cosa ya ve los papi quédese la semilla y la siembra es que mi amor no eso ya no se da mi amor es que te lo frees me cague el candador póngale un ventilador gracias a los rebre hay que meter los palitos entonces van a comprar la calavera pero tiene donde meterle el palo bajo tiene tendero con permiso ah pero si mire tremendo para serias como lo digo que pueden pinchar de la lente de blanco ah es cierto cual quieren le voy a llevar un bolito chato al uno que se mire más duro vamos a darle más duro cual es el chiquito el grande el narajado el blanco pero son de tiro el blanco donde se la van a comprar o no pregunto la mitad la más pequeña porque es menos pesada pero menos visto muy chiquito pero para ah bueno que es un gran palo grueso esta es la de quien me recuerda aparte de mi por pelón a la 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 y no tiene nariz tampoco mira hasta la gente si se parece ese sí ay que no tiene ceja también ¿cuánto nos llevamos la grande? estas estas de costa mucho y estas agarrame con de verdad ¿sabes de picoy? si ah con mi con ajá vale esto es una grande la con mi con te agarran mi con ¿cuánto es la tos? la grande la grande la manera de pintar de blanco ah poco cualquiera te llamaba hay que pintarla esta roja esta roja esta roja esta roja como que la cara es la vieja es como se va a pintar la cara viejito entonces esta que precio veinte 8 8 a 8 pero por ser bosta la va a dejar a 10 dice y a 7 usted haciendo negocio y hasta el 50 tenés mi con de verdad pasamelo si quiere enviarlo por número de celular ¿de qué? de celular vaya quiero ver y si le escriben un montón de chavos usted que le escriban y dui y que se puede así nomás sin tener el contacto le dice contactos ahí se cambia ni pasaporte dui celular para que vean algo nuevo aprendemos ¿cuál es el número? 76.53 se lo gana 07.35 07.35 07 76.53 07 07.35 y hoy le doy siguiente y hoy le pongo 8 dólares hola perrito y le pongo calavera yo te la voy a poner para que para que se mire y ahí vamos le mandó 8 dólares al teléfono 76.53 07.35 le van a escribir un montón de chavos usted no hay problema no le pega no le pega porque si porque si mire mire ahí está la que ahí está la que la golpea y yo pensando en escribirle a usted solterito buscando novia y que está mire va mire no hay problema que yo le escriba no hay problema es que así es que mire así mujeres como usted tienen que ver en el mundo mire es que no le sale a los homens y que lo cobertan me lo iba a comer picante no a la alejandra a la alejandra porque no le pasa amargada con esto creo que se le regalaría no porque tiene que ser con pelo no tengo que tener pelo si no hay un solo despacio cabal carrapa me va a quedar sin pelo ya sirena que compró por fin usted allá sirena qué rico le mire a jocote una culebra con el grito con el grito con el grito ¿hay algo más que vas a comprar? gracias gracias casi cayó se cayó se cayó o qué y por qué nadie vio no es que ahorita pero qué después de pasar el túmulo sí el túmulo yo pude ayudarle pero le dijeron no se ha metido estamos bien no 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 se ha metido me dijeron pero iba y yo se lo iba este es otro bar mi digo es es café pero aquí no 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 porque no porque no vi porque cuando yo vi estaba la moto caída nadie dijo nada miren nadie nadie me pidió quesadilla y los de allá no estaban pues las quesadillas ya no estaban ahora bueno cuánto vale por ahorita déme una allá cuando pasemos voy a mover más antojito son bonitos son chiquitos y bonitos como tenés tenés el cambio en día 20 o mi con esto lo tengo 15 cincuenta pey anda montón de monedas tengo tres coras pey un dólar tres coras deme dos coras por fa te debo cinco cincuenta gracias no ahí estamos bien gracias don pey gracias gracias porque después me lo voy a depositar así que me va a aumentar más